Y bueno, es tener la mano, la práctica, si no, ¿viste? Que no le miré la cara y le contesté, le digo eso acá a Loli, porque yo soy zorra, chicas, y uso audífono, mi audífono sería reto, tengo un audífono nuevo, y la estoy estrenando con usted, ¿Me escucha bien? Es que me escucha tan fuerte que no sé si estoy hablando fuerte, pero yo me escucho acá, es una sensación, es una sensación, no pregunté nada, pero para mí es como que estoy gritando, como nadie me dijo nada, por eso me mantuve, Pero para mí es una, porque antes tenía otra audífona que me tapaba más, ¿entendés? Y antes era peor, porque hace dos meses se me rompió. Bueno, le vamos a poner el aspecto que quiera acá Isidora. Eso es, ¿con cibre o cibre solo? Cibre solo, mirá. También se hace en perla. Sí, pero no es el cibre de la librería Isidora, ¿eh? No, no. Bueno, porque vas a querer ir a comprar la librería, como ves es mucho más finito, ¿sí? Y ahora acá le vamos a poner, para mi amiga Virginia, un poquito de blanco, ¿sí? Si vos ves que agarraste de más, lo podés soltar con el pincel húmedo, y podés agarrar lo que vos necesitás. Lo voy a colocar ahí, y voy a hacer el rectángulo, ¿te acordás? Voy a limpiar el pincel, el blanco como cover, lo que tiene, se seca más rápido. Y acá estoy por la mitad, hacia arriba, que lo quería decir a esa. Rú. Rú, que vos estabas mirando cómo hacer para llegar hasta acá. ¿Ah? Sí. De acuerdo. ¿Sí? Si ustedes quieren darle más consistencia, le podría agregar un poco más de blanco, si quieren. Eso lo van a ir viendo ustedes. ¿Sí? Era de la mitad, hacia arriba, ¿no, Rú? Sí. ¿Y Mirta? Me lo vino. Concentradísimo. Muy concentrada. ¿Y ahora qué falta? ¿Se acuerdan de lo que me faltaba poner? El cover. Muy bien, Isidora. Estás presente. No, no, no. Sí, yo fui yo. Ah, bueno, para que ya identifiqué la voz. La constructora Ángel. La número uno. No, número uno. Bueno, acá sí, acá sí. Porque vos tenés más experiencia con el gel. Claro. Queremos ver la uña de gel. Ay, qué lindo. Preciosa. Sí, qué hermosa. A mí es un arte nuevo. Estoy tratando de convencerla a ella. Porque se terminó una y se la mostré. Terminó otra y se la mostré. Veinte meses y la mostré. A la gelificada. Igual te abnilo porque trabajás con gel. No se seca tan rápido, ¿no? No se seca ahí tan rápido. Sí, sí, sí. El cover seca más rápido. Y el blanco también porque tiene más pigmentación. Para llevar a las uñas, te digo yo. Sí, pero mirá. Con el acrílico pasa nada. Con el gel es el que más barba en cura. Tienes que darle tres ciclos de curado. Blanco y negro. Porque no pasa. ¿Negro también? Sobre todo en esmalte porque no hay negro de construcción. Puede ser un mask, pero no un gel pan o algo de eso. Sí, el gel pan me encanta. El gel es el que me gusta. El gel pan. Para hacer diseño.